Esta es la historia Ella llegó solita, eh Nadie la andaba esperando, se inventó una cita, eh Cuidado si la estás mirando, puede que te derritas Es una mamacita Y sabe lo que quiere y lo que no quiere, la señorita esta vez No, no necesita que le compren trago, no, no quiere a nadie pa' darle hasta abajo Ella baila solita, ojitos cerrados, pa' olvidar el pasado Porque ella cambió, le dolió, le dolió y le dolió hasta que lo entendió Oh, 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 yeah Un par de semanas, ya ves, pero nada el tiempo suena, yo entiendo mejor sola que mala acompañada Le pide que regrese, eh, eh, ni loca que estuviese, el que no valora no se lo merece Él la cagó tantas veces que a veces, todos los días eran viernes tres Que ella cambió, oh, 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 oh Le dolió, le dolió y le dolió hasta que lo entendió, oh, 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 yeah Que merece el romero Porque se cansó, oh, 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 oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó, el novio se jodió No, no necesita que le compren trago No, no quiere a nadie pa' darle hasta abajo Y hay algo que no te había contado Ella soy yo en el pasado Porque ella cambió, oh, 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 oh Le dolió, le dolió y le dolió hasta que lo entendió, oh, 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 yeah Se merece el romero Porque se cansó, oh, 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 oh Lo dejó, lo dejó, lo dejó, el novio se jodió Ni regalado le interesa La tiene clara la princesa La pity, la pity saiyan Que te lo digo yo Se merece lo mejor